Ana de la Reguera asegura que no le ha tocado vivir alguna situación incómoda en Estados Unidos por ser mexicana, pero afirma que algunos amigos sí la han pasado más difícil. No me ha tocado verlo, no me ha tocado verlo. Me ha tocado sentir como cuando llegas a un lugar que sabes que tú no votaste por esa persona y que seguramente él votó por esa persona, pero hasta eso me ha tocado bastante respeto. Lo que pasa es que California es tan democrata y yo vivo en California que no lo siento dividido, pero si fuera a otro lugar y tengo amigos que viven en otros lugares, en North Carolina, por ejemplo en South Carolina, pues es muy republicano y ahí sí me hablan y me platican, pero en California no se siente tanto porque es completamente azul. La actriz señala que no ha considerado regresar a vivir a México luego de que Donald Trump asuma su cargo como presidente. Llevo 11 años en Estados Unidos, pero siempre vengo. Yo he pasado muchas temporadas en México, haciendo teatro, haciendo cine, me traen las apariciones este año a principios, siempre estoy en México trabajando. Nunca he dejado México, así que así seguiré. Además, Ana platica que decidió participar en una cinta que aborda una de las problemáticas de los indocumentados en Estados Unidos, sin importarle el bajo sueldo que recibiría por su trabajo. Terminé una película, de hecho, que se llama Collisions, una película muy pequeñita, independiente, que se trata sobre eso, sobre las familias que se paran en Estados Unidos, que deportan a los padres y dejan a los hijos solos. Así que es una película importante que realmente la hice, ganaba 100 dólares al día. Ese era mi sueldo y trabajé como 7 días, entonces, bueno, hagan cuentas. Pero eso fue, como también es parte de la aportación, que yo digo, no me importa, quiero hacer historias como estas para que la gente, pues para sensibilizar también, ¿no?, a la gente que la vea. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment. ¡Suscríbete al canal!